Convocatoria de Pasantías Rentadas, que básicamente es una convocatoria abierta para todos los graduados y graduadas hasta 40 años y también para aquellos estudiantes avanzados que les queden hasta 4 materias. Simplemente tienen que completar un formulario DRAI y para eso tienen que cumplir algunos requisitos. Así que los invitamos a que puedan descargarlo de la fanpage de Graduados Unlar y bueno, también de las redes sociales de TV Unlar. Hoy las pasantías rentadas representan una gran herramienta como universidad porque nos posibilita dar la primera experiencia laboral a muchos graduados y graduadas y la verdad que es un esfuerzo presupuestario que estamos haciendo como universidad porque este año vamos a tener 50 pasantes de los cuales la universidad aporta la mitad de su pasantía. Tres meses abona la universidad y tres meses la otra parte, la contraparte. Para ello también hemos estado recorriendo diferentes instituciones con las que tenemos convenio marco firmado con la universidad y todas nos han abierto las puertas y eso habla de un compromiso de la comunidad también con la universidad. Las medidas sanitarias lo permiten, vamos a ir articulando con cada una de las instituciones para ver cuál va a ser la modalidad en cada caso. Si las medidas lo permiten, van a ser en algunos casos bimodales, en otros presenciales y en otros completamente virtuales. Básicamente son seis meses de pasantía, así que nuestra intención es que a partir de julio ya tengamos los 50 pasantes trabajando. Buenísimo, cortamos esta, esperamos el otro curso.